...perros potencialmente peligrosos porque, bueno, como ya sabemos, está en vigencia esto de tener que chipear al perro, ponerle un dispositivo que tiene que ver con la posibilidad de tener información del animal, rastrearlos, creo que también sirve para eso, y bueno, esto cumpliendo con una serie de requisitos que plantea la ley. No hace mucho tiempo sancionada en nuestra provincia justamente para detectar y controlar. Hasta hace un tiempo estaba bastante baja la cosa, muy poco, creo que eran 250. La gente que había llevado al animal para que quede registrado eran 250, cuando se cree que hay muchísimos más, más de 4.000. Pero bueno, vamos a ver cuál es el escenario que tenemos en este momento, cómo son los trámites, qué hay que hacer para poner en regla esto y también para tratar de controlar, porque por ahí esto sirve para controlar al perro, pero también sirve para controlar al dueño del perro, porque hay animales que por ahí están mal cuidados, maltratados y demás, y esto permite tener algún tipo de control u óptica de lo que puede llegar a estar pasando con un animal que a lo mejor está pasando maltrato animal. Así que bueno, vamos a hablar de este tema con Cristian Mastricardi, que es doctor veterinario. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, muy buenos días a todos los audios. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros en esta comunicación. Bueno, contanos un poquito cuál es el panorama que hay con esta evolución que tenemos respecto de los controles para los perros potencialmente peligrosos. Bueno, en realidad la ley 2190-L, es justamente una ley de tenencia responsable, en donde lo que hace es regular el control, el registro y protección de perros potencialmente peligrosos, obviamente. Y bueno, para garantizarle la preservación de la vida, tanto de los animales y de los seres humanos, obviamente. Básicamente hay ciertas reglas, hay normas que hay que cumplirlas. Justamente el medio ambiente está haciendo controles, controles, en el cual esos controles rigen que el perro potencialmente peligroso, que generalmente son perros de talla grande, que tienen fuerza, tienen una mordida, más o menos es lo que por cada centímetro, cada dos centímetros de colmillo, para tener más o menos una idea, son 20 kilogramos fuerza, que se llama. Entonces, bueno, tienen una mordida potente. Además la adrenalina del animal en el momento de furia se debe potenciar todo. Yo siempre digo que detrás de un perro así hay un dueño irresponsable, si es que, por así decirlo, por el cual necesita por ahí... Básicamente es un cachorro, es bueno sacarlo básicamente a partir de los dos meses, en donde ahí la madre misma le impone... Claro, le va enseñando. ...un respeto, le va enseñando. Ahí te detengo, Cristian. Te detengo y te quiero hacer una pregunta, porque es clave lo que vos decís. ¿Es lo mismo destetar a un caniche que a un pitbull? Viste que todos te dicen, no, a los 45 días lo destetás. ¿Al pitbull es lo mismo a los 45 días o hay que esperar un poco más para que la madre sea la que le dé los primeros consejos de vida al perro? Tanto, ojo, que también un caniche puede pasar a ser dominante o alfa dominante. Entonces, lo recomendable siempre es sacárselo a la madre a partir de los dos meses. Y es justamente cuando empieza a jugar el cachorro y cuando se extralimita a la misma madre, no más le impone... Claro, porque la madre y sus hermanos o la madre es la que le va marcando el escenario social al perro. Exacto. En realidad le va marcando el carácter. Claro. El carácter. Mirá. Porque la actitud la sabemos, sabemos el propósito, porque por ahí son perros para casa mayor, como ser el dogo, ¿no? Entonces, de esa forma le va imponiendo el carácter. De los dos meses a los cuatro meses, el cachorro tiene que tener una buena etapa de sociabilización. Sociabilizarse con niños, con adultos, con gatos, con lo que uno quiera que se sociabilice. Si esas etapas fallan, el perro empieza a... está a punto ahí de desestabilizarse, por así decirlo, emocionalmente, hasta incluso hasta con el mismo dueño. Entonces, obviamente que hay reglas excepcionales. Cristian, ¿y en esa desestabilización de la que hablas, hace que cualquier perro sea potencialmente peligroso? En realidad, los potencialmente peligrosos son por ahí, como dije recién, de porte grande y de mordida potente. Un caniche también te puede morder cualquier mestizo. Y un caniche puede morder a un chiquitito, por ejemplo, a un niño, y termina haciéndole una herida también. Sí, una herida, sí, sí, que es para punto. Termina siendo peligroso, claro. Termina siendo peligroso, sí. No está catalogado porque, a ver, ¿qué pasa? Que por ahí una mordida, no es lo mismo una mordida de un caniche, que tiene un tamaño de boca más chico, mordida pequeña, por eso por ahí también vienen los alimentos así con mordida pequeña, mordida grande, que por ejemplo la de un pitbull, un dogo de bordeo, dogo argentino. Hay una lista justamente, que está justamente también en esa ley, de 17 razas, ya voy a enumerar algunas, 17 razas y sus cruzas. Entonces, porque a veces son razas hechas y que por ahí salen, obviamente, sin raza definida, algún mestizo o cruza de un dogo con otra raza, y bueno, y empiezan a haber cruzas o choques de sangre. Entonces, y bueno, dentro de la lista de los perros potencialmente peligrosos, está el Bull Terrier, el Pitbull, el Aquitainu, que es un perro que en realidad tiende a ser alfa dominante. El dogo de bordeo, el American Stafford, el Bull Mastiff, el Doberman, el dogo argentino, el fila brasilero, el Mastin Napolitano, el Presa Canario, el Rottweiler, bien. Y bueno, algunas otras razas que aquí no se han visto mucho, pero los Canecorso, los Tosainu, son algunas de las razas potencialmente peligrosas. Cristian, te consulto este tema del chip para los animales. Solamente, hoy por hoy, se le puede colocar a los que son potencialmente peligrosos, o si yo, por ejemplo, tengo en casa un perro que no es de raza, que no es de estos grandotes o de este porte, pero yo realmente quiero colocarle el chip y quiero no solamente resguardar a mi familia, sino también al resto de la sociedad, porque ha pasado en muchas ocasiones que salen y pueden llegar a lastimar a alguien, ¿no? Sí, sí, justamente, digamos, es para eso, para regularizar y tener un registro, ¿no?, para cualquier mascota. Prácticamente en la Comunidad Europea ya se está usando desde hace varios años. Para entrar a la Comunidad Europea ya deben entrar chipeados, o sea que también puede ser, por ejemplo, un bulldog francés, puede ser un caniche, entonces eso también se está usando. Vienen ya para perritos de talla chica, por ejemplo, un microchip, y justamente lo que también a través de la Asociación Veterinarios Argentinos con estos de los chips se hace prácticamente, se hace una planilla en donde se hace un certificado de salud, se hace también un certificado antirrábico que tiene que tener la vacunación antirrábica al día, y obviamente se llena un formulario por triplicado para poner los datos que lo liguen justamente al chip. Cristian, ¿y esto lo está haciendo la gente en San Juan? Yo arranqué diciendo que hay más de 4.000, a lo mejor, para registrar, y se habían registrado 250, como que la gente no lo está registrando al animal. Sí, bueno, en realidad van a salir a hacer multas. A hacer controles, claro. Controles, sí, porque yo creo que va a ser la única forma. Básicamente se hace como si fuera un control de un automóvil, una cosa así, porque ellos usan la unidad JUS, que es una unidad que básicamente es la undécima parte de la asignación básica de un juez de primera instancia, más o menos, para que tenga una idea. ¿Han hablado de cómo sería eso? ¿Usted sabe? Hay rumores de cómo serían esos controles, que van a ir golpeando puerta por puerta, van a andar por la calle, cuando ven un perro de ese porte preguntarán quién es el dueño, ¿cómo será? Sí, sí, sí. En realidad, en medio ambiente también por ahí hace algunos controles de aves que, por ejemplo, están prohibidas su venta y lo hacen, y bueno, te hacen multas, y bueno, algo así también se va a hacer a través de datos y demás, recopilando datos. Y sí, obviamente que hasta incluso para pasear un perro que es potencialmente peligroso, debe salir con cadena, collar y gozal. Sí, cosas que no hacen, mucha gente no lo hace. Cosa que no hacen. Y está bueno aclarar también. Con el entrenamiento que tiene el perrito, van al lado, que es admirable, pero es un peligro. Y contá, Cristian, el tamaño del chip, porque hay gente que en serio piensa que puede ser algo doloroso para el animal. Es un poco rígido que le van a meter al perro. Claro, primero hay que aclarar eso. Claro, es diminuto. El chip que se le pone al animal no va a cambiar el comportamiento del animal. Es para que nos hagamos responsables nosotros de ese animal. No se convierta en robot. Por eso, claro, esa es la historia. No, 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 básicamente es una jeringa con una agujita un poco más gruesa que se le coloca, por ejemplo, cualquier inyectable. Claro. ¿Qué será, como un granito de arroz más pequeño? Exacto. Una cosita así. No es invasivo, no es invasivo para nada el animal. No, eso va en el... Sí, pero dale al animal, para que el día que lo hagamos hablar al perro, el primero que va preso es el dueño, pero después se queja de todo, ¿no, Cristian? Sí, sí, sí. El día que abren los perros, estamos presos todos. Sí, vamos presos todos. En realidad es diminuto, en donde también viene un escáner, un aparatito, en donde se escanea, y justamente también sirve para identificar, porque, por ejemplo, se pierde una mascota y se encuentra, qué sé yo, en Mendoza. Al pasar al escáner, ahí salen los datos del propietario, del perro, las vacunaciones y todo, e incluso de la veterinaria en donde fue colocado el kit. Bien. Bueno, muy bien, Cristian, muchísimas gracias por esta comunicación, muy clara tu explicación, espero que tengas un día genial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estoy para lo que necesiten. Bueno. Y simplemente también comentarles que, bueno, nosotros ya estamos colocando también el chip. Ah, perfecto. ¿Dónde está la veterinaria? Avenida Libertador, el 1460 Este, en Santa Lucía. Perfecto. Entre Circunvalación y Fidado. Bueno, listo, muchas gracias, Cristian, espero que tengas un día genial. Mucha suerte. Sí, igualmente. Adiós, hasta luego. Bueno, ahí pasamos.